Ojos que regalan su mirada. Esos ojos que regalan sus miradas, en transparencias mirando de frente, y sus iris con reflejos vivos ardientes, invitan a recorrer caminos con decisión. Risueños y amables hacia esos destinos con futuros cercanos y lejanos, que brindan sus horizontes atrevidos. Y en la inmensidad de sus cielos íntimos, en puertas saliendo a airear esos universos que hermanan lugares y gentes en paz y libertad. Dejando estelas de cariño a su paso, acariciando la solidaridad con las manos, pisando firme y regateando a los tropiezos, mimando las voces y los silencios, atrapados por esencias y aromas al vuelo, con sabor a vida en sus instantes y momentos. que dejen buen sabor en los poros de la piel, abandonados en sensaciones de placer, y nacidos en luz, regalar miradas limpias, para que cambien alguna que otra realidad, que dejan mucho que desear. Y las palomas de la paz y la libertad, volarán con rumbo a los cuatro vientos, esparciendo semillas de ilusión y solidaridad. Javier Eguilas Javier Eguilas Javier Eguilas